Participación en la supervisión y el apoyo de pares en el coaching educativo. El coaching educativo es una disciplina que se beneficia enormemente de la supervisión y el apoyo de pares. A lo largo de mis más de 20 años de experiencia en este campo, he encontrado que la colaboración y la retroalimentación de colegas son esenciales para el crecimiento y el desarrollo continuo como coach educativo. En este artículo, exploraremos la importancia de la supervisión y el apoyo de pares en el coaching educativo y cómo participar en estos procesos puede mejorar nuestra práctica. Supervisión en el coaching educativo. La supervisión es un proceso en el cual un coach trabaja con un supervisor, generalmente un colega más experimentado o un mentor, para revisar y analizar su trabajo de coaching. Este proceso puede llevarse a cabo de manera regular y proporciona una oportunidad invaluable para la reflexión y el aprendizaje. Algunos beneficios clave de la supervisión en el coaching educativo incluyen Perspectiva externa objetiva. Un supervisor ofrece una perspectiva externa objetiva de nuestro trabajo como coach. Pueden identificar patrones de comportamiento o áreas de mejora que nosotros mismos podríamos pasar por alto. Retroalimentación constructiva. La supervisión proporciona retroalimentación constructiva que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de coaching. Esta retroalimentación se basa en la experiencia y el conocimiento del supervisor, lo que la hace valiosa para el crecimiento profesional. Desarrollo de estrategias y soluciones. Durante las sesiones de supervisión, se pueden desarrollar estrategias y soluciones para abordar desafíos específicos en el coaching educativo. El supervisor puede ofrecer sugerencias y enfoques alternativos. Apoyo emocional. El coaching educativo puede ser emocionalmente desafiante, ya que trabajamos con personas que enfrentan dificultades en su aprendizaje o enseñanza. Un supervisor puede proporcionar apoyo emocional y orientación en momentos de dificultad. Apoyo de pares en el coaching educativo. Además de la supervisión formal, el apoyo de pares es una parte importante del desarrollo profesional en el coaching educativo. Aquí hay algunas formas en que la colaboración con colegas puede beneficiar nuestra práctica. Compartir experiencias. Compartir experiencias con otros coaches nos permite aprender de sus éxitos y desafíos. Podemos obtener ideas y soluciones inspiradoras al escuchar cómo otros han abordado situaciones similares. Desarrollo de habilidades. Colaborar con colegas nos brinda la oportunidad de desarrollar y mejorar nuestras habilidades de coaching. Podemos practicar técnicas y estrategias juntos y brindarnos retroalimentación mutua. Crecimiento profesional continuo. El apoyo de pares fomenta el crecimiento profesional continuo al mantenernos comprometidos con el aprendizaje y el desarrollo. También puede ayudarnos a mantenernos al día con las tendencias y los avances en el campo de la educación. Fomentar la confianza. Trabajar en colaboración con colegas puede fomentar la confianza en nuestra capacidad como coches. Saber que tenemos un grupo de apoyo en el que podemos confiarnos brinda seguridad en nuestra práctica. Cómo participar en la supervisión y el apoyo de pares. Para aprovechar al máximo la supervisión y el apoyo de pares en el coaching educativo, es importante seguir estos pasos. Buscar un supervisor o grupo de apoyo. Busca un supervisor con experiencia o un grupo de colegas interesados en colaborar en el desarrollo profesional. Establecer metas y expectativas claras. Antes de comenzar la supervisión o la colaboración con colegas, establece metas y expectativas claras para lo que esperas lograr. Mantener sesiones regulares. Programa sesiones de supervisión o colaboración de manera regular. Esto garantiza un compromiso constante con el proceso. Ser abierto a la retroalimentación. Estar dispuesto a recibir retroalimentación de manera abierta y constructiva. Recuerda que la retroalimentación es una oportunidad para crecer. Implementar lo aprendido. Aplica las lecciones y las sugerencias de tus supervisores y colegas en tu práctica de coaching. Contribuir al desarrollo de otros. Siempre que sea posible, contribuye al desarrollo de otros coaches educativos compartiendo tu experiencia y conocimientos. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.